...presentar la carrera de bomberos. Antes, presentaros también a los compañeros que me acompañan aquí en la mesa. A mi derecha, Juan Pascual, el jefe del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. A mi izquierda, Abelardo Lavilla, director de la carrera y también oficial bombero del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy presentamos esta cuarta carrera del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, organizada por la Asociación Cultural Deportiva del Cuerpo de Bomberos. La carrera tendrá lugar el próximo 11 de septiembre. Como recuerdan, la fecha del fatídico atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y por ello también se hará un homenaje a los fallecidos en este atentado. Recordar casi 3.000 personas, 343 de ellas eran también bomberos. Es una carrera popular, es una carrera que discurrirá por el centro de Zaragoza, es una carrera que tendrá un homenaje a las víctimas de aquel atentado, pero también es una carrera solidaria. Este año se donará parte de los ingresos a la Asociación Aldeas Infantiles SOS, una ONG con gran implantación en la ciudad de Zaragoza y en Aragón, una ONG que atiende a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Como digo, la carrera será el 11 de septiembre, saldrá a las 9 y media de la mañana, pero todo lo que son las cuestiones técnicas e informativas de la propia carrera. Abelardo, el director de la carrera, os las expondrá ahora mismo. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. La carrera comenzó en el año 2013 con el 150 aniversario del Corpo de Bomberos. Hemos ido creciendo moderadamente y ya hemos llegado a una cifra importante en participantes. Ya hemos alcanzado casi los 4.000 participantes. Aparte de la carrera popular, se celebra dentro de esta carrera simultáneamente la Copa de España de Policías y Bomberos, que están enmarcados todos los cuerpos de seguridad de Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, incluso Unidad Militar de Emergencias, bomberos y esto es cuando participan unos 200 bomberos aproximadamente. ¿Datos técnicos de la carrera? Pues tenemos un 36% de participación femenina. Eso supone que hay más de 1.400 mujeres que corren esta carrera. Es un incremento bastante importante con respecto a anteriores ediciones. Como decía el consejero, elegimos este año el 11-S porque tiene una significación especial por el tema de… por aquel atentado fatídico, como decía, de las Torres Gemelas. Pero también queremos rendir un homenaje también porque hace una semana se cumplieron 29 años del también siniestro que hubo en Madrid, en almacenes áreas donde murieron también 10 bomberos de la Comunidad de Madrid. Esta carrera tiene como característica especial que es una carrera lineal. Comienza en la zona de Romaleda y unimos los tres parques de bomberos y pasamos de la zona más nueva de Zaragoza, la zona de Romaleda. Pasamos por el centro, por Talalcármen. Hay un recorrido especial que la gente ya lo ha tenido, es muy querido, que es el paso por la Plaza de Toros de Zaragoza, pasamos por el centro. Agradecemos también a la colaboración de la invitación de Zaragoza que nos concede el permiso para poder pasar. Y pasamos a la parte nueva de la historia más reciente de Zaragoza, que es la zona Expo. Y terminamos en el Parque Tío Jorge, justo enfrente del parque número uno de la ciudad de Zaragoza. Había animación de carrera. Al final, se le ofrecen a los corredores un bocadillo de longaniza con su cerveza, todo aragonés, por supuesto. Y si queréis hacer alguna pregunta más técnica, estoy a vuestra disposición. No, es una carrera popular. Es carrera popular, pero a la vez se celebra, como decía, la Copa de España de Policías y Bomberos, paralela, que tiene su clasificación aparte, pero corren todos juntos. Creo que me decían cuántos kilómetros eran. Ya va a ver, ¿no? Es una 10K. Ah, bueno, perdón, perdón. Se me olvidaba que la carrera también la corren bomberos equipados con su equipo ERA, equipo autónomo, con su traje, con botas. Habitualmente se hace por relevos, porque son 10 kilómetros. Pero sí que ha habido alguna edición que algún compañero la ha corrido entera. Es una barbaridad. Hablamos de un peso de unos 35 kilos encima, respirando de una botella. Entonces, hay un grupo de bomberos que también lo hacen así. ¿Aquí están superando las 4.000 inscripciones? ¿Perdón? ¿Las 4.000 inscripciones? ¿Esa es la que el año pasado? ¿Las 4.000 inscripciones? Sí, sí. No, el año pasado llegamos a 3.500 inscritos. Este año hemos ampliado 500 más. Y no hemos llegado a los 4.000, le ha faltado un poquito, pero porque siempre guardamos unas poquitas para el final. Las liebres de la carrera, que hay liebres de 40, 42, 45, 50, 55 y 60 minutos de carrera, son todos bomberos, apoyados por el colectivo de, por Colefa, que es el colegio de licenciados de educación física, pero todas las liebres son bomberos. La carrera es una carrera que está organizada por bomberos, compañeros, todos colaborando de manera altruista, amigos de los amigos, familiares y, en fin, es una carrera, al ser popular, tiene que ser una carrera también familiar. ¿Qué por el gasto de beneficio? Para la ONG. Te explico. Las últimas 200 inscripciones van íntegras para la ONG, que junto con las aportaciones que hacen patrocinadores, yo creo que alcanzaremos este año los 6.000 euros. ¿Se ha acabado con preguntas sobre la carrera de bomberos o relacionadas con el cuerpo de bomberos? Tenemos cuatro periodos de inscripción. En junio vale 12 euros la inscripción y, según va avanzando la fecha de eso, va aumentando el precio. Lo que intentamos es que la gente se apunte al principio. De hecho, nos encantaría que se apuntara a todo el mundo y pagara 12 euros solamente. Al final siempre hay un despistado que se va a pagar al final. Tampoco nos importa porque, como los últimos 200 inscripciones van para la ONG íntegramente, si pagan más no nos importa. No es para nosotros. ¿Alguna pregunta más relacionada con la carrera o el cuerpo de bomberos? Sí, es que los bancos que han podido tener, pero ¿qué pasa con el que no hay? Almacenes áreas. Pensaba que no hay ese, pero… Sí, sí, además, no lo he dicho. Si no lo he dicho, perdón, pero igual no sé si lo he dicho. Sí, se derrumbó, vamos a estar estudiando. Fue el día 4 de septiembre, por eso… ¿Ninguna pregunta más sobre la carrera?